Decirles a ustedes que estamos trabajando por los que menos tienen y la vivienda es un derecho humano. Es parte de las acciones públicas del combate a la pobreza. El agua, el drenaje, el calentarillado, la vivienda, se asumen como los elementos fundamentales del combate a la pobreza. Obviamente la alimentación, la educación, la salud, pero estos elementos son fundamentales. Por eso no dudamos en asumir este tipo de convenios, en respaldarlos con el fondeo de hasta el 45% de las acciones de vivienda que se vayan a llevar a cabo de hoy en adelante.